Y para los seguidores de la saga de la Guerra de las Galaxias, pocas horas faltan para el estreno en las sanas de cine a nivel mundial del episodio 8, Los últimos Jedi, película escrita y dirigida por Rian Johnson. En las salas de cine nacionales, la presentación está programada para las 15 horas, 015 horas, es decir, las 12 con 15 minutos en la madrugada de este jueves 14. 40 años después del primer episodio, la marca Star Wars lanza episodio 8, y espera recaudar al menos 220 millones de dólares en el primer fin de semana en los cines de Estados Unidos. Episodio 8 de la Guerra de las Galaxias, una de las películas más esperadas de este 2017 y de esta temporada de fin de año. El equilibrio. Renato Martínez, como siempre, nos tiene la cultura, los espectáculos y las tradiciones de estas fechas. Esta temporada agradece muchas veces más, con el sabor original y sin azúcar. Coca-Cola, siente el sabor. Presenta. Dicen que estas fechas de fin de año tienen una magia especial, pero esta se fortalece a través del trabajo actoral de nuestros artistas guatemaltecos. Este es un musical que cuenta una historia, la historia del Duende Feliz. Bueno chicos, está por demás decirles que el compromiso del teatro es bendecir también la vida de otros seres humanos, independientemente de lo que podamos ganar o no, es el disfrutar el escenario, pero también bendecir vidas. Así que quiero iniciar con esto, que creo que es muy importante. En estas fechas nuevamente promovemos espectáculos, color, diversión, personajes, pero creo que también debe estar como muy claro el tema de los valores que debemos de trasladarle a la familia guatemalteca. ¿Qué dinámica hermosa existe en el Duende Feliz? ¿Y cómo trasladan estos mensajes al público guatemalteco? Bienvenidos. Bueno, primero que nada, gracias Renato por este tiempo. Yo la verdad es que pienso que este es un show muy bonito, no solamente porque es un musical y qué bonito ver gente bailando y cantando, sino porque es un show con mucho contenido, es un show con un mensaje muy lindo, que se trata realmente de sacar el brillo que todos tenemos dentro, que es ese potencial que muchas veces nosotros no aprovechamos por la rutina o por simplemente no darnos cuenta de lo que realmente somos capaces, ¿verdad? Entonces este show saca eso. Los valores que fomentamos con esta obra, primero es conciencia propia, ¿verdad? De poder muchas veces hacer un paro en la vida y decir, wow, voltear a ver y preguntarte a ti mismo qué estoy haciendo mal para poder realmente hacer una transformación y empezar a generar como esa luz, ver a ese brillo que todos tenemos adentro. Una sinopsis del Duende Feliz podría ser que comienza en un mundo mágico, un lugar en el cual se trabaja en pro de la felicidad de los demás. Es Yubi, que está acá, que es Rafa Romero, que hace un papel formidable en la obra. Es un ser que tiene mucha alegría y esto es lo que lleva toda la trama, ¿verdad? La alegría y el deseo que él tiene de compartir esta alegría con todos. Que esta época, pero especialmente todo el año, sea un punto de reflexión para ser mejores seres humanos y no olvidar que hay muchas personas que necesitan una palabra de aliento, una expresión de cariño o simplemente un abrazo. Que estas fiestas no se conviertan en algo material, sino en un fortalecimiento espiritual significativo. Que esté bien. Esta temporada agradece muchas veces más, con el sabor original y sin azúcar. Coca-Cola, siente el sabor. Presenta